Fijaros todos los cofres que tengo Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos Tiro alguno, a ver Luego tiraré ¿Qué os parece? Chicos, si empezamos a abrir cofres A ver qué os parece, amigos ¿Me puedo unir? Por supuesto, Cristian Tú siempre te puedes unir Eh... Dale Dice por aquí Nos ponemos a abrir cofres A ver qué pasa, tío A ver si me sale algo bueno Venga, vamos a empezar por el primero Vale Abrimos 10 Vamos a abrir uno, va A ver, a ver, a ver, a ver Primer cofresito, primer cofresito ¿Qué me ha salido? ¡Wow! Cubco, clon, mal Bueno, épico Oye, épico, épico No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal No está mal No está mal Eh... 45% ¿No? No 35% de que salga Vale, vamos a por otro Vamos a por otro Venga, ahora vamos a abrir este de aquí Vamos a abrir Ey, ¿dónde está? ¡Aeeh! ¡Raro! ¡Adiós! ¡Dios! Vamos a abrir otro Aquí lo tenemos A ver qué me sale A ver qué me sale No, tío Joder Otro pendulum Clockman ¡Raro! Joder, joder Vamos a por otro Vamos a por otro Quiero que me salga Alguno de estos El jodido de encontrar, tío No Cuco Clockman Bueno, un épico, un épico No está mal No está mal Un épico Vamos a por otro Abrimos A ver este A ver este Este va a salir algo bueno No, tampoco, tío Otro Otro épico Bueno Me van saliendo épicos, eh Abre de 10 ¿Abro de 10? Abro uno de 10 Allá lo bestia, a ver Pero por qué ¿Qué pasa? ¿Por qué me decís todos Que abra de 10? ¿Es mejor o algo? ¿Es mejor o algo? A ver si tengo 10 para abrir 1, 2, 3, 4, 5 Sí Vamos a abrir 10, chicos Vamos a abrir 10 Pan, 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 pan A ver que me toca No, no, no Bueno, me ha salido el legendario Hostia, tío Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos para abrir Espera, tío Espérate que estoy abriendo cofres A ver, a ver, a ver Oh, tío Pero joder Vamos a abrir otro El último, tío El último, el último Va, que a ver qué me sale Nada, nada Ya no, ya no, ya no, ya no Cuco Cloma Bueno, me han salido unos cuantos épicos Te voy a tener que venderlos luego X-Pro Venga, te voy a aceptar Trade, tío Porque me he puesto De una Lo bestia Dios, un legendario Sí, pero Me he quedado mal, eh Dame un epic Pero, ¿cómo que dame un epic, tío? Pero vamos a ver Nico Nico ¿Qué es esto? Dame un epic Salió rentable, ¿tú crees? Por 40 Buen trato ¿Cómo por 40? ¿Por 40 qué? No, amigo No quiero De momento De momento un pimiento Eh... A ver, Nagi A ver, Nagi Tronco ¡Ey! Un cameraman Un launcher Un mythic Eh, bueno Bueno Eh, tiene 1500 de daño Y un rango entre 15 y 20 Bueno Y 1,44 millones de resistencias Tampoco es, eh... Tampoco es una cosa Muy, muy allá Muy allá, ¿ok? Tengo para comprar Venga, hostia Tengo algo aquí en la misión Sí Esto que recoger Para recoger esto Vale Y en la tienda ¿Cuánto tengo? Mil relojes Vale Ya tengo Ya tengo Otros cuantos cofres ¿No? A ver A ver Sí, tengo tres más Iré abriéndolos luego Iré abriéndolos luego Bueno, partidilla ¿No? Partidilla Porfa Poner buenas unidades Y un riesgo Se puede Trabajo Trabajo